¡Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fénix! Madre mía, el gargajito que me ha salido Y hoy, hoy he entrado muy contento y me he cabreado Me he cabreado ¿Por qué me he cabreado? Porque he venido aquí a recoger mis diamantes Y me he encontrado con que hay un cabrón en el servidor Vamos a ver Yo tenía aquí un montón de lápiz Tenía un montón de diamantes No me acuerdo cuánto tenía Pero tenía como 40 y pico, 50 diamantes Tenía más herramientas Porque mirad, aquí hay perfectamente dos huecos No dejo dos huecos así al azar Y bueno, tenemos un ladrón en el servidor Así que si estás viendo esto, querido compañero de servidor Me cago en tu puta madre ¿Por qué? Porque me has jodido Porque yo venía a reparar mi pico con mis diamantes Y no puedo Así que, gracias compañero Muchas gracias No sé si esto será una prank Pero si es una prank Me cago en tu puta madre igual Porque me has jodido Así que, bueno Después de desahogarme mínimamente Porque no es suficiente Vámonos para allá Porque quiero hacer varias cosas La primera es, como os dije No estaba totalmente contento con la fachada Con la muralla Que veréis ahora mi esclavo Madre mía, como rinde mi esclavo Me he cogido el mejor esclavo del universo Eso, es que tengo un ojo yo Tengo un ojo yo para la esclavitud Que es que, madre mía Madre mía Veréis Veréis, veréis, veréis Mira, mira Lo ha terminado el tío Pero, madre mía Madre mía Mira, cabrón Como que ocurra Como ocurra Pero bueno Como os dije Esto Lo veo muy soso Lo veo muy plano Y he estado pensando Y voy Voy a utilizar más materiales Porque Si, si tú lo ves desde aquí y tal La sandstone queda bien Hay varios tipos de sandstone y tal Pero Si te vas un poquito más para atrás Un poquito Tampoco mucho, eh Y lo miras Ya como que Se ve todo del mismo color Y No No me gusta No me gusta Con lo cual He decidido usar Un contraste De fruta madre Un contraste heavy Muy heavy Que es El nether brick Entonces También lo veía un poco plano Un poco planote Con lo cual He decidido Aumentarle Un bloque aquí Vale A ver Un momento Vale Perfecto Entonces Tengo varios materiales Por aquí Así Y así Esto va a ser Esto va a ser divertido Muy divertido El survival Con lo cual Vamos a ver Si no la lío demasiado Así Así A ver Así Y así Y luego aquí Va el verde Verde Y escalera Plup Vale Esto Va fuera también No Ese no No Plup No Espero que no se me rompa El pico No Vale Perfecto Bueno Vamos a Yo que sé Vamos a subir Por aquí Por aquí mismo Vale Esto lo voy a cambiar A Netherbrick También A ver Voy a Ponerme por aquí Bueno Esto lo quitaré Con el riesgo De que se me rompa El fucking pico Pero bueno En fin No Perdón Lo estoy poniendo al revés Así Así Y así Y por aquí Al revés Vale Creo que esto Esto está mal Esto seguramente Me tocará moverlo Pero bueno Ahora lo moveré Ahora lo moveré No pasa nada Eh Siguiente nivel Lima Así Uno Dos Y el siguiente nivel Lima Pero Sin mojar Es decir Lima se quita Esto lo voy a poner ya Aunque realmente Tampoco es que Sea Muy importante Porque solo tengo cinco Tío Si me he hecho He hecho Como Dieciséis Me parece O más En fin Tío En fin A mí me desaparecen Las cosas Y no entiendo Por qué Así 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 Y así Y ahora No No Cago en la Madre que parió Vale Ya sé dónde me he equivocado Ya sé dónde está el fallo Ya sé dónde está el fallo No pasa nada A ver Fuera 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 Esto va aquí Y aquí Vale Entonces ahora ya sí Que aquí va mi Escalerinchi Y aquí va Blanco Y blanco Ahora sí Cajones Ahí Esto está mal Y esto está mal Vale Y ahora Uno Dos Tres Vale Perfecto Bueno Voy a poner un cuarto Qué rabia más grande Me ha dado Es que de verdad Esto no Esto no se hace Eso no se hace Vamos para abajo Este También ha de cambiar Este También ha de cambiar Y aquí abajo Joder Y encima Me pilla la noche Ahora Vaya tela Vaya tela Vale claro Obviamente ahora Esto está mal Así Y esto también ¿Por qué? Porque lo había puesto mal Del principio Y Así Perfecto Entonces Vale Eso también está mal Cago en la puta Dejadme en paz Cojones Un momento Voy a dormir Voy a dormir Que tengo ahí una cosa A ver si van a estar Ahí mis diamantes Y yo aquí Cagándome en la madre De alguien Vamos Muchacho Que van a venir Que van a venir los malos Ha habido un corte ahí Porque pensaba cortar Para dormir y tal Y terminar eso Y luego enseñarlo Pero como he visto esto Pues habrá que Habrá que verlo ¿No? Tu bacon No será un problema Tumba de tu tan molón Regalo de tu esclavo Madre mía Si es que os lo digo Hostia Este es un cofre trampa Ojo cuidado Ojo cuidado Que este es un cofre trampa Que cabrón Como lo sabía Es que como lo sabía Y que ha puesto debajo El cabrón Que ha puesto debajo Será cabrón Este esclavo Asqueroso No Es una caidita Bien rica No me fijo Ni lo que hay En el cofre Todavía Vale No están mis diamantes Eso Eso no me congratula Pero 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 Este esclavo Es Es crema ¿Qué hay de abajo Tío? Madre mía Que cabrón Que cabrón Esto Esto no va a quedar así Obviamente Esto va a tener que recibir Unos cuantos latigazos Y me da igual Que me haya conseguido El bacon Pero ha intentado Ha intentado matarme Ha intentado matarme El cabrón Maldito Esclavo Rebelde Se va a enterar Se va a enterar Cuando le pille Se va a enterar Cuando le pille Bueno Bueno Venga Voy a terminar esto Ya os lo enseño Bueno Pues de momento Así se va a quedar Así me mola Le he hecho como Tres joyas ¿No? Como una esmeralda Un zafiro Y un rubí Seguramente En otro lado Vaya igual Y por lo menos Ya Me gusta más Me gusta más No es que sea aquí El recopón bendito Pero me gusta bastante más Entonces La otra cosa Que quería hacer En este capítulo Aparte de cagarme Porque es que No me acuerdo si lo he dicho No me acuerdo si lo he dicho No solo me ha robado Los diamantes Obviamente No tengo hierro Me ha dejado sin hierro Bueno Hierro Tengo por lo que me ha dado Tony Pero vamos No hay hierro No hay oro No hay lápiz Reston Me parece que también Algo ha cogido No sé Es que De verdad Es que estoy Estoy cabreado Tío En serio Estoy un poco cabreado Porque ya no es por haberlo perdido Eso Si no es porque Está muy feo Está muy feo Hacer eso Está muy feo Yo no tengo tiempo Para estar aquí 24-7 Farmeando ¿Sabes? Y lo poco que tengo Pues me gusta Conservarlo No sé si me explico A ver Ahí Vale Aquí vamos a poner una columnita Para que soporte el peso de esto Y aquí Más de lo mismo Vamos a ir Mierda A ir tapando por aquí Así 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 Y Prefiero poner Ir poniendo primero de estas Y luego ir rellenando con Con lo que sea necesario Con Con estas de Chiseladas Entonces Entonces Vamos a ver Vamos a ver Por una parte Vale Esto lo he puesto mal Empezamos bien Empezamos No, empezamos mal Cojones bien Empezamos mal Así 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 Y así ¿No? Correcto Son 1, 2, 3, 4, 5 Así Y aquí lo mismo Son 1, 2, 3, 4, 5 Y ahí What? Vale, no sé contar ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! No sé contar No sé contar Me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado contar Me he olvidado contar Así Y así Perfecto Y aquí de momento Digo de momento Porque esto no lo tengo Muy claro Si Joder ¡Qué rabia me da esto, tío! Voy a poner slabs Para levantar un poquito El techo No sé Para empezar No sé si poner slabs De sandstone O de madera De madera también Podría quedar bien Podría quedar bien Vale Entonces Aquí Esto iría ya para allá Y esto iría para allá Esto va a ir con maderinch Así Estos pasillitos Y por aquí Así Esto va a modificar el suelo Pero no me importa A ver Estoy súper concentrado ahora mismo No me molestéis Por favor Que me da mucha rabia Que pongáis a hablar Cuando estoy haciendo cosas importantes Como poner Madera de birch No tengo lacha ¿No? Ah, sí, sí que tengo lacha Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡No! Vale Ahora se me queda aquí Una pared muy fea Muy fea Porque Está Está esta mierda aquí Con lo cual No me gusta No me gusta Así que vamos a Vamos a modificarla Y esto lo voy a hacer Aquí Improvisando Así Así Igual aprovecho y pongo aquí Una lámpara de reston Y aprovecho esta palanca Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ser Very good idea Y el chiselado aquí Y ese hueco lo dejaré Para una lamparita de reston Bueno Níquel Vale, aquí Ya vamos a empezar A modificar esto Creo que estos bloques Son los que voy a utilizar Al principio Pensaba hacerlo al revés Usar estos Pero yo creo que voy a usar estos Mejor para poner las antorchas Me gusta más No sé por qué Pero me gusta más Y como al que le tiene que gustar Es a mí Pues eso Porque yo sí Este es mi Este es mi templo Este es mi Mi hogar Es que otra opción Es también iluminar Con antorchas Y dejarme de mierdas De Así Tampoco queda mal Ojo, ¿eh? Por lo menos a mí Me gusta A mí me gusta Vale Esto A ver Esto ya no me acuerdo Cómo lo tenía yo Esto no me acuerdo Es que quiero hacer Por lo menos uno Porque esto luego va a ser Repetir, repetir Y repetir Y para eso Ya sabéis a quién tengo, ¿no? Yo no He venido aquí a trabajar Yo he venido aquí A diseñar Yo soy aquí El creador El diseñador Y luego que ocurren por mí Obviamente Así que voy a mirar la chuleta Bueno, vale Pues yo creo que Ya sé cómo va Esto me estorba 5, 6, 7 Vale Así Y por aquí Por aquí va Bueno, esto lo voy a poner por aquí Más que nada por la planta de arriba Esto aquí así Y luego así, así, así Así Y chiselada Vale, aquí de momento Pondré antorchas Ah, están aquí las escaleras Vale, y esto Esto es una cosa Que todavía no sé exactamente Cómo lo voy a hacer Pero bueno Según vayan quedando las cosas Pues Las iré modificando Posiblemente Porque me gusten más O me gusten menos No me llego, tío En serio Me cago en la Y Perfecto Vale, entonces Por aquí Voy a poner unas escaleras Así De esta manera De aquella manera Así, así, así Aquí no Y aquí voy a poner Esto Vale Entonces Aquí van escaleras Y aquí van Vallitas Correcto 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 Entonces Aquí arriba No sé si poner Aquí estoy en la duda De siempre Aquí no sé si poner Slabs de madera O de sandstone Yo creo Yo creo que van a quedar Mejor de madera Más que nada Porque luego también En el piso de arriba Se verá esto El suelo de madera Y yo supongo Que quedará Mejor Vaya por Dios Me han faltado dos Vaya por dos Plup Vale Correcto Entonces Esto es un patrón Que se va a repetir Ahora Cada cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Y seis Que esto es ya Columna Pero esta será Un poquito más alta Me parece Mierda Mierda No, mierda No sé por qué he dicho mierda Si lo he puesto bien A ver No Vale No Pero bueno Por favor Porque me quedo sin bloques Siempre a la vez Vale Correcto Aquí sandstone Normal Estoy pensando mucho Tío Porque es que no quiero Tener que volver A repetir esto ¿Sabes? Lo que te quiero decir ¿No? Vale Y aquí es donde sube Aquí es donde sube Vale Aquí es donde Aquí es donde subo yo Esto para empezar Bueno, espérate Porque aquí Claro Obviamente Va una columna Con sus escaleras Que alguien duerma No, me va a tocar dormir a mí No Estoy saltío Oye, perdonadme Perdonadme Pero me ha dado mucha rabia Me ha subido la fiebre Otra vez Vamos, chacho Bueno Venga Vale Arriba sí quiero que coincidan las columnas Aquí abajo No Me da igual De hecho Me da exactamente igual Que coincidan las columnas Que no coincidan Esto porque está así Vale Esto ya estorba Obviamente Ya no necesito Estas escaleras Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que esto sí que funciona Esto sí que vale Vale La idea es utilizar Este patrón Que hay por fuera Utilizarlo por dentro también Es decir Esto será mi pared Así Esta puerta Pues yo que sé Ya la puedo quitar ¿No? Y A ver A ver A ver Esto como lo hago yo ahora Para que no quede Como el rato Así Y así ¡Oh! Pero bueno Qué manera de apañar esto ¿No? Rápidamente Así Así Y así ¡Madre mía! A ver Así 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 Y así Bueno, 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 bueno Si es que está todo calculado Si es que yo no lo hago al azar Es que yo no hago las cosas al azar Esto sobra Y esto ya le puedo poner aquí Columnita de esta Y ya estoy utilizando El patrón de fuera Para hacerlo aquí dentro A mi A mi A mi gusto Bueno, a mi gusto 3, 4, 5, 6, 7 ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver si es que está todo calculado Es que soy Soy un calculín Y esto ya Antorchitas, antorchitas, antorchitas Antorchitas, antorchitas Y antorchitas Vale, pues este es el patrón Que voy a repetir Como veis Tampoco es que sea muy complicado Y va a quedar una murallita Bastante apañada ¡Madre mía! Pero que cosa más bonita Por favor Vale, faltaría una cosita Que iría aquí arriba Porque Toda la zona de arriba La voy a iluminar Con Con fuego Es decir Es decir Kisir Kisir Aquí Iría mi bloque De De esto De netherrack Netherrack Y esto iría Con el fuego inches Entonces Para que no se me quemen Las puertas de valla Porque aquí Mi idea En un principio Era poner Puertas de valla Lo que he hecho Ha sido Obviamente Cambiar de idea Y poner Una barandilla De estas Así Porque si no Se me va a quemar Y la voy a estar perdiendo Cada dos por tres Así Aquí sin embargo Yo creo que si Ya la puedo poner Pero ahí Pues bueno Me toca poner De barandilla De estas De hecho Esto Esto último Yo creo que No lo voy a poner No lo voy a poner así Lo voy a poner normal A ver si puedo Así Y así Si Yo creo que si Mejor Más mejor Vale Lo dicho Aquí Obviamente Vendrá Otro de estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí Hasta aquí Con su Micro arco Con su Vallita No No Pero tío ¿Por qué se me gastan siempre Las cosas En el En el peor momento? Aquí Irá un Nochis Helado Con su Antorchita Antorchita Aquí no sé exactamente Dónde poner las Antorchitas Bueno No sé Ya lo veré A lo mejor Ni siquiera hace falta Con esta Sería suficiente Y no hace falta Ponerlas en esta pared Así que nada Pues yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os esté gustando Tengo Buah Tengo un diseño en mente Que es que Os vais a cagar Por las patas Lo que pasa es que Esto va a llevar Un huevo de trabajo Un huevo de trabajo Porque Esto mismo que estoy haciendo aquí Seguramente lo haré hasta allí Como veis Esa es una torre No sé si lo dije Pero aquí voy a hacer una torre Una torre en cada esquina Lo quiero duplicar En el otro lado Para que sea la entrada Norte Y la entrada Sur Con lo cual Esto va a llevar Un huevo de curro Un huevazo gordo Y con la calma Pues lo iré haciendo Según me vaya Apeteciendo Y saliendo De lo que viene siendo El mismísimo Nepe Así que nada Lo dicho Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Podéis seguirme en Twitter También los que no me llegáis Arrobas como Lory Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Y no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros Que es gratis Y bien efectivamente Maldito esclavo Tío que me lo ha intentado liar El cabrón Será cabrón Así que nada Moloncios Os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós